La primera que se cruce, ¡pah! La emboco de una No, la primera que me cruce ¡Pah! Teresa, el sicario Es que en realidad el verano Fueron ustedes dos Sí, y un par más No, estás mintiendo No creo que un teo ya está lo conmigo ¡Ay no! ¡Mate! ¡Ay no! ¡Venir, venir, venir! ¿Veniste hasta el número 3? No, hasta el número 3 No, no, no estoy con nadie en el verano Tampoco le mientas Si no, no éramos nada Valentina también hizo de la suya en el verano Yo sé todo el verano Olvidate Y como me comparte Cada vez que salí al baile Casi me caga piña todos los días Por un nuevo novia de Valentina ¿Qué? ¿Se dice? No, porque el bebé está bien ¡Basta, basta! ¡No llegas, boluda! ¡Dale! Por eso no tenés novio, tuviste uno solo en tu vida Por eso Uno solo, ¿qué?